Los chicos mágeles, los reyes de la cueva Suen que, suen que, pavae Suen que, suen que, pavae Suen que, suen que, pavae Suen a los tambores Zumba e, zumba e Zumba e, zumba e Si lo oyeres Suen que, suen que, pavae Suen que, suen que, pavae Suen que, suen que, pavae Suen a los tambores Zumba e, zumba e Zumba e, zumba e Si lo oyeres Los chicos pancha des Si lo oyeres 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 Suen que, suen que, pavae Zumba e, zumba e, zumba e Zumba e, zumba e, zumba e Zumba e, zumba e, zumba e